Mucho orgullo por mi escuela. ¿Sí? Sí, mucho orgullo. Bueno, vos también has leído el libro, también compartís con ellos todo esto de la lectura y después compartir con los propios otros chicos de aquí de la escuela. Sí, estoy leyendo un libro de Luis Suárez. Mirá, ¿te gusta el fútbol? Sí, me encanta, además todo muy bueno está. Ah, mirá que bien. Bueno, ese libro de Luis Suárez, ¿lo tienen ustedes aquí para compartirlos entre todos o lo trajo alguien nada más? Lo traje yo para leer, especialmente yo para compartir con otros compañeros. Mirá vos, ¿y les ha gustado? Sí, les gustaron algunos. ¿Y qué es lo que dice el libro? A ver, contame alguna cosita del libro. Que tipo que Luis Suárez, viste, cuando era chico, creció en una liga que empezando jugando a Babi, tuvo mucho éxito y además llegó al Liverpool y como llegó al Liverpool tuvo mucho éxito en el Liverpool, lo quisieron mucho, nunca lo quisieron que se vaya al Liverpool y entonces se fue para Barcelona. Así que ya lo terminaste de leer casi. No, casi estoy ahí. ¿Estás ahí? Bueno, ¿y te ha gustado? Sí, obvio. Bueno, ¿y después del libro de Luis Suárez, qué vas a leer? No sé, de poesía, no sé, algo así. ¿Alguna cosa de poesía? Sí, algo así. ¿De baile? Bueno. ¿Alguna de baile podría ser también? ¿De carnaval también? ¿De carnaval también? ¿Alguna estaría lindo? ¿Ara loisti con lo juga? Bueno, ¿verdad? ¿Alguna de baile predol?